¡Now Vienes! En el Sahara tengo un terreno Hasta ser el jeque del imperio Buscando el oro y el hierro Pa' comprarme lo que yo quiero Camello, camello, camello Camello, camello Camello, camello Muchos sombreros y me los cambio el día entero Mucho camello, soy un explorador en el desierto Vivo de Oasis y por donde ando dejo la carpa al mar En sus jorobas guardo la ganancia, parece mi Piggy Man Así no más, todo terreno y lo que se venga vamos a aguantar 24 horas camellando Hasta ser el jeque de todo el lugar Baneando en diosas y alucinando Yo mi camello sigo flotando Construyendo pirámides nada más Caletas de oro con mi lugar Camello, camello Hasta ser el jeque del imperio Camello, camello Buscando el oro y el hierro Camello, camello Pa' comprarme lo que yo quiero Camello, camello, camello Camello, camello Camello, camello, camello Camello, camello Camello, camello, camello Vengo lo llevo, recojo y lo dejo, eso es así Le traigo la mirra, la tinta, la fombra, el sombrero, la capa y el fierro Agua y anís Le traigo la hierba al hierbetero Camello, camello Camello, camello Esa es la verdad Crea el imperio Para llegar a tener La lámpara con todo y el genio Una alfombra que huele a todo lugar, todo lugar Hasta llegar a ser Un genesis Un genesis Donde vengo Camello, camello Hasta ser jeque del imperio Camello, camello Buscando el oro y el hierro Camello, camello Pa' comprarme lo que yo quiero Camello, camello, camello 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 L.S.K. Vardy, Vardy Camello, 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 camello Pongo mi sello por el mundo entero L.S.K. Vardy, Vardy Vardy, Vardy Vardy, Vardy